hola hoy veníamos a presentaros las lijas cream la lija que no lija además de que las zapatillas os van a durar más de un par de meses vais a poder patinar descalzos y para probarlo hoy vamos a montarla en un surf skate carver el modelo oracle a ver qué tal nos va yo tengo aquí un arma secreta porque con un poquito de secador que ya hemos terminado de quitar la lija vamos a poner la lija cream que ya veréis que es tan fácil como poner una lija cualquiera listo como veis la lija es súper maleable se adapta a la parte superior de la parte superior de la que se adapta muy bien a cualquier cóncavo y forma existe esta cuchilla de cream también para poder colocar la lija si no tienes mucha experiencia la recomiendo ya que puedes cantear lo así y así y nosotros vamos a usar el cúter para ver cómo es en relación a una lija normal voy despacito porque es un poco diferente a una lija normal y es que es más fácil de cortar pega muchísimo bueno me parece por ahora algo bastante sorprendente supongo que agarrará lo vamos a probar luego como habéis podido ver poner esta lija es súper sencillo se tarda un momentito así que vamos a probarla y así podemos deciros cómo se siente ya no hay mucho más que hablar ahora ya toca probar y patinar así que vamos bueno yo creo que hasta ahora ha estado muy bien agarra súper guay vamos a probar por un momento de playa para después del sur tiene buena pinta a sucio el suelo no duele no duele no duele no duele nada casi que mejor descalzo me gusta mucho si no ya mi dedo meñique estaría hecho polvo si llevara una lija normal además me gusta mucho que le pasas la manita se limpia queda como nueva que sepáis que vamos a hacer un sorteo en instagram de una de estas lijas así que si quieres poder tener una de estas ya sabes las zapatillas me yo